Yo solo quiero una relación Tiempo difícil es que pase un verde y comentarlo Sé que nada más se merece el mundo Yo sigo aquí pa' demostrarlo Trama, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme Trama, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme Cómo no voy a recordar Besos en la mañana, te pienso y ya no estás Sin silencio tú me amas, siento esa debilidad ¿Por qué no abrimos los ojos y nos damos de cuenta? Que nacimos para amarnos Pues con tu boca deseando La hora de volvernos Tú no saldrás de mi cuarto Con tu cuerpo entretenernos En este momento yo pienso apreciarlo y por eso No tomes una decisión Si consertarlo primero con tu corazón Aquí siempre hay amor Solo tú y yo Amar, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme Amar, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme Tocar tu piel el exociente ¿Qué le hace falta? Salen de esta rutina Brine soledad No digas que no sientes nada Si te contradices Cuando te beses en el cuello En la oscuridad Pero prefieres mantener distancia Aunque pa' vencer deba haber consistencia Envuelto en el placer y la ignorancia Fue la sustancia que me hizo caer Pero prefieres mantener distancia Fue la sustancia que me hizo caer Envuelto en el placer y la ignorancia Yo solo quiero una relación Tiempo difícil es que paso por ti comentar Sé que nada más se merece el mundo Yo sigo aquí pa' demostrarlo Amar, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme Amar, aunque no sientas nada Si te entremeces cuando estamos a sola Sé que el recuerdo y las ganas te motivan Que te impide amarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!